Paraguay tiene cada vez más soja, o como dicen medios internacionales, el oro verde, lo que trae efectos positivos y negativos. Según Karsten Friedeksen, presidente de la Asociación de Productores de Soja, la superficie de siembra de este año estará en torno a las 3,5 millones de hectáreas, 3% más que el año pasado, y se espera cosechar unas 9 millones de toneladas de soja a pesar de la caída del precio del grano. Esto ayuda a la macroeconomía paraguaya donde la agricultura es el sector más fuerte, representando casi el 20% de toda la producción del país. Por otro lado, la ONG Oxfam resalta que el 80% del suelo cultivable de Paraguay está sembrado de soja, impulsando la desigualdad en un país donde el 2% de la población concentra el 85% de las tierras. Para La Nación TV, soy Santiago Sabatiero.